Esta receta me la enseñó mi cuñada que es de Rabat, de Marruecos Y la verdad es que desde que la hizo ella le pedí la receta y la hacemos muchísimo en casa Yo me gusta mucho hacerla con muslitos de pollo, sale muy rica con este tipo de carne Y luego para marinar estos muslitos de pollo que tenemos que marinarlos y dejarlos a temperatura caliente Durante mínimo una hora, si lo dejáis la noche anterior mejor Vamos a ponerles una cucharadita de sal, una pizca grandecita de pimienta negra Por aquí tengo cúrcuma, he puesto también una cucharadita, una cucharadita de jengibre Y por aquí un trocito de un cubito de azafrán Después le echaremos un poquito de limón, un chorrito y después aquí tengo cilantro Podría ser también perejil que lo cortaré, también lo echaré Y dos dientes de ajo machacados Todo esto lo marinaré ahora con el pollo Un bol grandecito y le voy a echar un chorro bien de aceite de oliva Y aquí primero voy a hacer la mezcla de las especies El cilantro Estos cubitos de azafrán manchan los dedos de amarillo Pero bueno mira, luego lavamos y me tiro un día más o menos con los dedos así No pasa nada, se lo merece Y vamos a echar también un chorrito de limón Mezclo bien esto, a mí me gusta hacerlo con las manos, ya de perdidos al río Y ahora le echaré aquí el pollo He tenido que añadirle un pelín más de aceite A veces también lo hago con agua en vez de con aceite Pero bueno, hoy lo he hecho con aceite y está también bien Voy añadiendo los muslitos y los voy impregnando en esta mezcla Esto lo haremos con todos los muslitos Los muslitos bien impregnados y entonces lo que vamos a hacer es coger un film y taparlo Como lo hago en la vitrocerámica, compré un adaptador Que es esto de aquí Y entonces pongo el tajín encima, este tajín que me regaló mi abuela Dentro he puesto Un buen chorro de aceite de oliva Y la cebolla Y ahora la voy a dejar calentando Cuando la cebolla ya esté un poquito pochadita Entonces voy a añadirle un tomate que he pelado Y que he cortado en cuatro trozos ¿Vale? Y después echaré ya las verduras Pero eso ya es un poco más adelante Primero tendrá que ir el pollo Las verduras que tengo aquí son Dos patatas peladas y cortaditas así como agajos Medio calabacín también cortadito en cuatro Y luego una zanahoria grandecita que he partido por la mitad Voy a añadir el tomate Y voy a remover bien He bajado el fuego Ahora tenemos que tapar Y en breve ya le echaré Ya le echaré el pollo Empezar a coger el pollo Y a colocarlo aquí en el tajín Todo bien colocadito Y ahora Con este aliño, el aderezo que me ha quedado aquí Aquí voy a poner las verduras ¿Vale? Voy a coger las verduras y voy a aprovechar este aderezo Para que también se impregne Voy a tapar el tajín y lo voy a dejar trabajando Las verduras aprovechando el aderezo Les he dado un buen meneo para que se impregnen bien Y las voy a tener aquí un rato hasta que el pollo ya vaya friéndose Dentro de un rato que ya vea que el pollo ya está bastante frito Entonces voy a ponerle las verduras Pero de momento me espero Ya está bastante cocinado Y entonces ahora le voy a añadir las verduras Con las verduras colocaditas Ahora tengo que echar medio vasito de agua Voy a aprovechar para echarlo primero aquí Y remover un poquito para llevarme Todo este poquito de aderezo que queda aquí Que no lo voy a tirar Lo he hecho en el tajín Y he hecho encima de las verduras Un poquitito de sal ¿Vale? Y ahora ya sí que Tapo otra vez y lo dejo Lleva a fuego bajito mucho rato Mientras tanto he tenido que hacer cosas Pero bueno, así se va haciendo despacito y bien Ya está listo Cuando al pinchar la patata Y al pinchar el resto de las verduras Veo que ya están cocinadas Huele de maravilla De maravilla Ah, y por cierto Un truquito que ahora os enseño Mi cuñada dice que se tiene que echar un rato Antes de que termine el tajín de cocerse Pero a nosotros no sabe demasiado fuerte Así que lo echamos justo cuando ha terminado Y tapamos el tajín Y como sigue soltando calor Y vapor Se hace un pelín más Pero no queda muy fuerte Y estés solo Y en otro día Es el infierno Que se hace echar Se estan muy lentontas Y ya está listo Y se hace un pelín más 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 Y la pelín más